Este es la gira de las estrellas 2016, prepárense todos, 16 de septiembre, nos vemos en la Riviera Maya, ahí donde las estrellas se encuentran en punto de las 20 horas. Este 2 de octubre, nadie se puede perder, Héroes Inmortales, homenaje a Antonio Peña, el más grande creativo de la lucha libre en Monterrey, Arena Monterrey, 18 horas, eventos grabados para la televisión, boletos a la venta. ¡Yeah! Recordando con este tema al bien amado Arthur Farr. Love Machine, estamos felices de que su legado con los nuevos y aparatosos gringos locos, si va vigente, representantes para América Latina, de la campaña de Donald Trump. Este hombre no solo ha impuesto su ley, no, ha hecho lo que ha querido con los luchadores mexicanos. Burlón, sarcástico, ególatra, voluble, intolerable, pero es el retador. ¿A dónde nos lleva a Johnny, Johnny, mundo? ¡Venga, hijos de Donald Trump! ¡Y dónde están perros! ¡Y dónde están perros! Está en este hombre, el nacido el 26 de febrero, este luchador profesional, ídolo no solo de la Caravana Estelar AAA, sino también de Lucha Libre Underground, conocido como el auténtico 0M, 0 Miedo. Señoras y señores, aquí continúa la gira 2016, 0 Miedo. Hoy está usando una máscara especial en memoria de Hayabusa. ¡Reciban al campeón de Chicago, al campeón de Atlanta, campeón de Los Ángeles en PCW, campeón de los perros del mal, y por supuesto, al campeón latinoamericano! ¡Y hoy, todos con un grito recibimos, representando a México, 0 Miedo, Pentagón Junior! ¡Gol! Él viene con la Jauría, Candelmal, Júlider y la diosa del Canadá, la güera loca, la hermosa inigualable, Talla! ¡Guau! Wow, se llama talla, se apellida, merezco Todo listo, señoras y señores Esta batalla es sancionada por la Comisión de Lucha Libre de la Ciudad de México Representada por el fantasma Presidente, por favor, ponte de pie para que todo el mundo te ve Gracias, luchan Por el campeonato latinoamericano, en la esquina de los retadores Teniendo como second al increíble monstruo de Houston Hernández Aquí aparece el más grandioso y casi invencible Jimmy Mundo Stop, stop, stop En la otra esquina En la otra esquina Tenemos el placer de presentar al orgulloso campeón mexicano Campeón de Chicago, Atlanta, Los Ángeles y de los perros del mal El campeón defensor, cero, miedo, pentagon ¡Junior! Vamos a referir para esta batalla a Piero el Internacional ¿Están listos México? Es nuestro babyface Que se oiga el grito ¡México! ¡México! ¿Qué nos tiene que decir, Don Pentagón Más allá de la foto Con el referido Algo Algo quiere comentar Pentagón Junior Esta noche Te voy a recordar algo Estás en México Y aquí Te voy a enseñar Cómo se respetan Los mexicanos Y Pentagón Escúchame Pentagón Quiere con este campeonato Porque esta tripimania Es perromania Y además ¿Sabes por qué? Porque yo Soy Pentagón Junior El cero Ya estuvimos Dimos dando Y para morir Nacimos Estando en juego El campeonato Compadre Efectivamente Por ser caprichoso Y tratando de ganarse El agente Pentagón Junior Es la primera reacción Muy, muy a tiempo De Johnny Mundo Si algo tiene sagacidad Es como una serpiente venenosa Es como una cobra Que está esperando a su presa Y ya lo tiene Y ya lo va a rendir Lo va a rendir Lo va a rendir Oh Solamente dos Leo Riaño Estabas describiendo a mi suegra Queridísimo Jesus Señoras y señores Qué increíble Arturo Rivera Leo Riaño Ver esta batalla Amigos de todo el mundo Bienvenidos Hasta Nuevo León Hasta Chilpancingo Hasta Houston Hasta Los Ángeles A Mérida A Tijuana A Ciudad Juárez Los Cabos A todas las ciudades Qué placer saludarlos Y llevarles la mejor Lucha libre del mundo Lucha libre Triple A Worldwide Ahora está atacando Tremendamente Whatsapp 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 Twitter Y llegaba el Facebook Señoras y señores De lado a lado Vean nada más A Pentagón Está reaccionando Este que nació Nada más y nada menos Que en Veracruz Castigando a este que es El sensacional Johnny Mundo A la una a las dos Repitiendo dosis Pentagón Andrés Sensacional Ahora con la patada Sobre el second Sobre Hernández Vean nada más Patada a la Filomena Se va entre segunda Y tercera Va a volar o no Rivera Va a volar o no Va a volar o no Impresionante Por encima De la tercera cuerda Este que es Pentagón Tiene el carisma Para ser hasta Político Rivera No, no Yo creo que Le brotó El amor Patrio Al ver que Al ver que Los estadounidenses Salieron Con la bandera De Trump Ahora la toma Javier Hernández No ha ido a las elecciones Pentagón Últimamente Porque creo que No sabe Ni hacer La X Aquí viene Pentagón Para atacar Con su golpe Especial Y se escapa Se escapa Yoni Mundo Para responderle Con una super kick Y ahora otra vez Atraparlo en el suelo Vea Taya ¿Qué está haciendo Taya? Está del otro lado Como second Apoyando a Pentagón Junior Igual que la jauría Que Joe Lear Que cambia más La clase de apoyo Es ese Pero está Está respetando Está respetando Es una mujer que ¿De cuándo acá respeta? ¿De cuándo acá respeta? Siempre Siempre Te digo que siempre Caray Entonces Regresando a la lucha Del campeonato Latinoamericano Este juego Aquí está Taya No quiere escuchar a la gente Ella quiere concentrarse En el apoyo Como la second Que es Ella Pero Pero no hay comunicación Entre Joe Lear y Taya Lo están dejando solo Ella está trabajando Por su lado Ella está trabajando sola ¡Oh! Tornillo 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 Espléndido Una salida Cruzando El aire La gente es muy exigente La gente se mete Con el Johnny Mundo Pero no porque Les caiga mal O lo odien Si también por eso Pero porque están Del lado de Pentagón Junior Y vean la gente Cómo se le pone a Johnny Mundo Aquí está nuestro presidente De la comisión de lucha El fantasma Porque está sancionando Esta batalla Por campeonato Mi querido Leo Sin duda alguna Queridísimo hermano La H Comisión de lucha libre En la ciudad de México Se ha roto el cráneo ¿Qué está sucediendo Con estos castigos? Recuerden No lo hagan en su casa Niños Ellos son luchadores Profesionales Son auténticos Semidioses Son gladiadores modernos Vean a John Con el castigo Sobre esta que es la bellísima Talla Y el vuelo Rebotando desde la segunda Mostrando flexibilidad Rivera Fíjate que Hasta ahora Se acuerda Talla De tener en cintura Hernández Pero por momentos Se olvidaron A Joe Lider No le está Yendo mejor Porque Johnny Mundo Ya tiene a Pentagón Ya tiene Ya tiene A Joe Lider Y no los deja Ni levantar Está inspirado La gran experiencia Que tiene En luchas Que ha Recorrido El planeta Tierra Mientras a esta mujer La quieren poner A trapear Debemos recordar Que esta rivalidad Nació Cuando se jugó La World Cup Exacto Cuando el equipo De lucha Underground Estados Unidos Venció al equipo Mexicano De grandes Superestrellas Que buena plancha Springboard Ahora lo tiene Para dominar El nuevo campeón El nuevo campeón El nuevo campeón Tiene que esperar Porque solamente Fueron dos Y vean como jala Aire por boca y nariz Pentagón está exhausto La batalla No ha sido fácil Para él Sabe que enfrenta A uno de los más Grandes rivales Pues es el campeón Del mundo Si señor Ahora El cinco veces Campeón También latinoamericano Tendrá que Sacar lo mejor De sí mismo El referido Así de cuerdas Hombre Si está más tocado Que las mañanitas Estrellan A Johnny Mundo Uno Dos El pie está afuera El pie está afuera De Pentagón River andas muy Ahora sí Muy exquisito Muy exquisito Sí demasiado Dice Ese adáquio De los abogados La ley es dura Pero es la ley Ay no hombre Mis hermanos Brennan No han muerto Señoras y señores La gente está a favor De Johnny Mundo ¿En serio? Un pequeño sector A favor de Pentagón Es que es rudo Pero es que Pentagón Es el baby face De la compañía Es el hombre Que no importando De qué bando Trabaje Simplemente Es el consentido El amado El bien querido El bien recibido Pentagón Junior Va hacia allá Hasta el otro extremo En la otra esquina Y ahí viene Con la back Cracker Para cortar Uno Dos Sacando por los poros De la piel Su auténtica Esencia de pancracio De gran luchador Internacional Efectivamente Su base De lucha olímpica De lucha grecorromana Y sobre todo Del folclore mexicano Y de la fortaleza De los guerreros aztecas Este que es Pentagón Junior Observen a este semidios Sobre nada más Y nada menos Que el impresionante E imponente Johnny Mundo En la esquina Aparece Hernández Impresionante Lo que está haciendo Este hombre La gente Ahora sí Está apoyando A Pentagón Están más cambiantes Que nada Rivera El tipo De paridad Con el dólar Pues Johnny Mundo Es aferrado Vean nada más Si no Se tomó De las cuerdas Compadre Y una patada Efectivamente Una super patada Y tomando más impulso Lo vuelve a castigar Los niños Están apoyando A Pentagón Y las damas Un sector importante De las damas Sobre todo Las maduritas Están con Johnny Mundo Solamente dos Casi nuevo campeón Pudo decir Johnny Mundo El casi nuevo Campeón latinoamericano Espérate Es que A ver No Leo Te lo digo Muy en serio Mira la dama Yo veo Que Pentagón No reacciona Como ahorita Es intermitente Las reacciones Y tienes que lograr Una serie De golpes Castigos Llaves Tres vuelos Para poder aspirar B La reacción Fue leve Exactamente Esta es la cita Con el destino Que tiene Johnny Mundo Él sabe que va a ser campeón Ya viene el nuevo campeón Prepárense desde la esquina Vamos a ver que lanzan Permítanme saber Permítanme vivir Permítanme llevarles Spanish Fly Y ahí lo tiene Para Aquí está El nuevo campeón Uno Nuevo campeón A las dos Ay compadre Lo puedo creer Mira Con salsa Y no con leggings Ahí están No No Vienen de Nuevo Laredo Guapísima La gente de Nuevo Laredo Impresionante La gente empieza a gritar Cero miedo Cero miedo Ya viste como está En la esquina El second Joe Leader está Sangrando Obra de Johnny Mundo Está pero De la frente Le abrieron Compadre Ahí se ve la esquina Si ya lo vimos Muy bien Bien anotado Estás en todos los ángulos Arturo Rivera Leyenda de la lucha libre Ahora viene Johnny 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 Lo atraparon En la maniobra Se la cortó de tajo Pentagón lo conoce Está mostrando Porque es el cinco veces campeón Uno Dos Claramente vemos Que hay cuerdas Y tú la viste Piero Tú la viste Muy bien Piero Muy bien Ahora el rudo No vio nada Ahora resulta Ahora resulta Si ustedes están diciendo Yo no Yo callaba No lo puedo creer Vean hasta Estos jovenazos Hasta Justin Bieber Región 25 Dice la una A las dos Y a las tres Esta es una lucha De auténtico otro nivel Vean Desde el centro Desde las trincheras Del campo de batalla Johnny Mundo Sobre este que es Pentagón Impresionante Puede ser el fin Cuéntale ya Cuéntale ya Se lo está llevando Lo está llevando A una de las esquinas negras A una de las esquinas De la maldad Adiós 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 Este es el fin del mundo Una Dos Solo dos Rivera Solo dos Es que no Es que no No puede ser Johnny Mundo Después de lanzar Su estercipe Ahí estaba Para rendir Es que no puede ser What the fuck Se dice En todos los rincones De esta arena Y ahora tienes que acabarlo Algo está pasando En ese cuadrilátero Y Johnny Mundo Ya lo está acusando Tiene que ser Algo del destino Las estrellas Lo vuelve a atacar ¿Sabes qué? Híjole Yo nada más veo Como el rostro abajo De esa máscara De Pentagón Es el rictus de dolor Lo que se alcanza a ver Oye Qué bien con la PAC Con el Starship Pain Vuelve a lanzarlo Tremendo Su castigo de firma Para ganar No, 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 no Ahí está Nadie puede resistir Un Power Driver Ahí está No Fear Factor Esta es la Fear Factor De Pentagón Este es Hernández Que dice Sí, sí, sí Sí, sí, sí Ahí está No recuerdo a nadie Que se haya zapado De este castigo De la firma De Pentagón Junior No hay nadie En este mundo Más que Johnny Exacto Johnny Mundo Este puede ser El final Ya no sé Ni qué pensar De Triple Manía 24 Pero el referee Hasta el momento No ha sido factor Como lo fue en la primera Vámonos Rudísimo Rivera Que este puede ser el fin Dios, 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 Dios mío Rivera Ya se acabó Esto ya se acabó Ya se acabó Arturo Lo tiene Lo tiene sometido Este hombre va a terminar Con la boca rota Pum Le estrella otro Y otro Y otro Codazo sobre el rostro Ojalá que su testista abra mañana Porque tendrá que ir a visitarlo Oh Hernández Hernández bien hecho Hernández prepara Y super kick para Hernández Y ahora De regreso Viene Taya Cuidado No le va a golpear a una dama Imposible No puede ser Pentagón se detiene Es un hombre Es un caballero Descalifiquenlo Y ahora Descalifiquenlo No puede Le pegó al referí Pero no puede Pero ahí está toqueado Tienen que descalificarlo Tienen que descalificarlo Por primera vez en mi vida Estoy contigo Cálmate Rivera Viene la patada directamente Ahí el recto abdominal Viene señoras y señores Por encima de la tercera Pentagón Va la segunda Pentagón va la tercera El referí al fondo De su aparato receptor En estado de putrefacción Zúñiga ¿Qué va a pasar Si no hay referí? ¿Qué va a pasar Si nadie puede sancionar? ¿Qué va a ocurrir Desde la esquina? Se lanza Yari Y le clava En un par de double stop Tápalo Pentagón Tápalo y acábalo Ahora lo prepara ¿Sabes para qué? Para el Pentodriver 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 Cero Miedo Lo lanza Lo lanza Lo lanza Aquí lo acaba Aquí lo acaba Se acabó Ahí está El actual campeón Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho ¿Dónde está el referí? Despertar tiene que reaccionar Hasta Joe Lider Lo está levantando Del sueño en el que andaba Más perdido Que ese Gismundo Mientras tanto Ya está este Que es Piero ¿Qué pasa con Taya? Taya Es lo que decimos aquí Taya se le voltea al equipo de los perros Y abraza a Jody Mundo Señoras y señores Fauleando Ayudando Coadyuvando Para el equipo de los Estados Unidos Taya traiciona a los perros Esta es la noticia Y le roban el campeonato A Pentagón Junior Traición en triple manía Mañana Todos los periódicos En la de ocho En la portada Traición en triple manía Veinticuatro Oye Pero por años Taya Curó lealtad Curó lealtad Nosotros No hay campeonato No hay campeonato Sabemos No entendemos No Johnny Mundo Está ganando de una forma Truculenta Tramposa Pero ganando Esa es la decisión Que bárbara Y ahora la toma Contra Joe Lider Y son los tres Gringos Locos Hoy más locos Este reconocible Taya Dándole la espalda A su líder Natural Golpeándolo Como si fuera Su ex marido No lo puedo creer Caray Esto no se vale Taya Tanto 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 apoyo Que ha tenido Por parte de Pentagón Para llegar a este evento Magno Y traicionarlo De esa manera Habla pésimo Habla pésimo De Taya Esta canadiense Más traicionera Que bien Señoras y señores Pentagón Junior No lo puede creer ¿Qué va a pasar ahora? Esta rivalidad Crece más y más En odio Johnny Mundo Nuevo campeón Latinoamericano Triple A Gracias a este apoyo De la talla Traidora Fíjate ¿Qué le dolerá Más a Pentagón? Perder el título O la traición Y aquí está el reclamo De Joe Lider Con el presidente De la comisión Ahora también Joe Lider Lo hizo mucho También Joe Lider Fue factor No hizo demasiado La culpa La culpa La culpa la tiene Piero Mira la culpa No la tiene nadie Es el destino Ahí está derrotado La cita con el destino Se ha cumplido Johnny El fantasma Sancionando la batalla Y dándole la validez Que merece Claro Él dijo Pues es de su esquina Y pues Entre ellos Que cargó Va a haber polémica Y va a haber mucha gente Inconforme Pero esta es La verdad Decías Algo muy cierto ¿Cuál? La verdad es una Leo Reaño Amigo La ley Es dura Pero es la ley Ahí está Dicho lo anterior Viva el nuevo campeón De acuerdo Johnny Mundo No, no, no Es un adaqueo De los leguleyos De los aborados Solo estas sorpresas En triple manía 24 Solo estas traiciones Se pueden dar En este evento De clase mundial De clase internacional Cinco estrellas Veinticinco diamantes Rivera Es como si tu novia Viniera A ver la triple manía Con otro Te imaginas Uno acá rifándote Y la otra Compartiendo palomitas Con un dringo Esta es la postal De esta lucha final Del campeonato latinoamericano Triple A Que queda En la cintura Del orgullo De los ángeles A revivir la gloria Rivera Exactamente Ahora entendemos Por qué es La huela Loca El salto perfecto Y maravilloso Que lanzaba Johnny Mundo En un tornillo Para llevarse a Pentagón Junior De un codazo Luego Springboard Igualmente Un super tornillo Castigando también A Joe Lider Patada equivocada Y va para Johnny Mundo Pero la recibe Piero Double Stomp Excelente esfuerzo Y grandiosa maniobra De Pentagón Con su Pentarider Para tenerlo vencido Para retener su campeonato Cuando el destino Cambió la historia Cuando de pronto La maldad del infierno Se apareció Aquí justamente Con talla ¡Wow! Le estalla una patada En la entrepierna Y entonces El conteo Fácilico De uno Dos Tres Se acaba Nuevo 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 campeón latinoamericano Ahí está El patrón Alberto Guerra Les lanza Esta super repetición Con Toño Hernández Y todo el equipo técnico Para que vean Y disfruten La traición De una mujer Pérdida Malvada Este es el momento ¿Quién lo iba a decir? No, no, no Cuando le hice Espérate tantito Todo el mundo pensábamos Que algo iba a ser A su favor Para su causa Pero caracoles Irre contra Cámpita Batman Así culmina Este polémico Campeonato Latinoamericano Bienvelo Mucho Tres es